Me pasa que hay bolas que el metro no servía hoy, o sea, es imposible llegar acá con ese metro 2 así. Ya, son 9.59, o sea, porque aquí no hay nadie. Nada más estamos tú y aquí. Dime, ¿nada más estamos tú y aquí? Qué bola, o sea, no puede ser. Hola, ¿por qué estás llegando hasta ahora? Tienes que estar aquí hace 15 minutos, chile. O sea, hace 15 minutos tienes que estar acá. O sea, estamos solamente nosotros dos, ¿qué te pasa? No hay nadie. Acá también hay dos, o sea. Gracias. Ajá, tipo que como estoy detrás de la cámara no existo, sí, hola, estoy acá y no somos dos, somos tres. ¿Y qué pasó con los demás? O sea, yo vine casi volando porque, o sea... No sé, a mí, de verdad no me interesa lo que piensan los demás, ni cuando lleguen los demás. A mí me interesa que llegues tú temprano. De verdad yo no entiendo por qué Douglas se pone tan insoportable. Me gritó, me dijo de todo y fui la segunda persona en llegar. Bueno, en la tercera. ¿Qué pasa? En la tercera. O sea, no me interesa. O sea, creo que me solía de todo, o sea, no me puedes poner a mi la faena ni lo que me... En los chiles, o sea, de verdad, tú tienes la que estar aquí temprano, o sea, tú eres una de las principales figuras. ¿Y esto ya que... Pero, o sea, ¿qué le pasa? O sea, es que me quedas ubicado. O sea, una como mujer también tiene que hacer sus cosas, o sea, por ejemplo, arreglarse el cabello. Yo no puedo salir fea en cámara, jamás. ¿Qué temprano? ¿Comiste? No, no sabes lo que me pasó. Me hice la arepa y la dejé para venir corriendo a esta reunión. Yo intenté comprarme esto nada más. Hola, candidatas a Miss Venezuela, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya llegaron 20 minutos tarde, si quieren no llegan y no hacemos nada. Pero estamos aquí. Yo no sé de verdad qué piensa este grupo, cómo pretenden grabar una vaina positiva si llegan tarde. Eso es un caos, total, un caos. Vamos a ver, vamos a empezar a definir el editorial de toda esta vaina. Creo que falta gente porque somos 10 en el equipo y solo estamos 5. 6. Verbro, o sea... 6, en verdad 6. Sí, 6, 6. Ajá, pero ¿saben algo de la gente que falta? O sea, creo que hiciste con nosotros. ¿Saben algo de lo que hiciste? Yo no tengo la idea. Sí, yo ahorita hablé con ella, me dijo que está mega trancada en su casa. Muchachos, yo no puedo ir a la reunión. La Guardia Nacional está lanzando bombas en lacrimógenos de los edificios y me da pánico salir. Yo no sé cómo va a estar esto mañana, pero lo siento. Tampoco podemos contrastarnos en que estamos trancados. Yo también, todos. ¿Y ahí? ¿Pero saben de Nacho? Si yo no puedo venir, ¿saben de Nacho? ¿Y Matías tampoco sabe? O sea, no sabe nada de él. Sé que Matías está en Perú. En Perú, de verdad. O sea, Matías no puede estar en Perú sabiendo que tenemos esta actividad. Ah, sí, ahí está conociendo los Incas, los Mayas, las cosas allá. Y viene y después llega con su cara bien lavada, después que todos nosotros hicimos este trabajo, de verdad no me parece, Matías debería estar aquí. Claro, como ahora es productora y tiene un puente en el culo y va corriendo de aquí para allá dando órdenes, la culpa la tiene dirección de arte. ¿Y qué culpa tengo yo que me cancelen el vuelo? Tenemos que tener esta modelo editorial. Y todos tienen que estar representados en el promo. Podríamos hacer algo así como un astronauta. ¿Saben qué sería genial en la promo? Que saliera un astronauta y hubieran unicornios alrededor y muchos colores. No, ya va. El astronauta tiene que tener el cabello de colores porque esto es muy importante. ¿Cómo que unicornio? No hay mente. No, 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 ya va que reír. Creo que una de las cosas más importantes es determinar el target de nuestro canal. O sea, ¿quién lo veía? Yo en lo personal pienso que debería ser universitaria como nosotros. ¿Y qué tal si hacemos un canal de comida? Y comida, y pizza, y hamburguesa. ¿Qué? ¿Por qué no sé si? Metemos el todo. A mí me gustaría algo más... Pan, sí. Lo digo. O sea, el ancla siempre, ¿no? Ahora, esta pana, Laura, diabla, le pregunto algo. Pura seña. Tampoco así. Ay, yo me quiero preguntar. Tampoco así, ¿no? Algo por favor. Seña que la angla pues. Tirek. Anote. No fluye, no está fluyendo. O sea, no fluye lo que sea. No, no, no. Podemos tomar todas estas ideas, llevarlas a cabo, pero una cosa que tenga un feed social y que tenga un mensaje. ¿Les parece? Claro. Puede ser, está bien. Sí, que sea como un recabrazo. Me parece súper la idea. Lamentablemente me tengo que ir porque me acuerdas de decir que sacaron todas las estaciones del miedo y tengo que agarrar tu mototaxi para ir a mi puta. ¡Ay, siempre tú doles con ese rollo! ¡Chao! 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 Laura, ¿qué opinas? ¿Te gusta, sí? ¿Y qué te parece si cada pieza que tenga el chico, las camisas y lo que tenga en el cuarto, sí, sí, representa a cada uno de nosotros? ¿Te parece? Gracias, Laura. Epa, pero no me hace falta uno. Posso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!